Gracias Señor Gracias Señor Santidad fortaleza Porque sin santidad no veré al Señor Alabo tu nombre Señor mi Dios Alabo tu nombre Alabo tu nombre Señor mi Dios Alabo tu nombre Así es Padre bueno Alabo tu nombre Señor Y no me canso de bendecirte Padre No hay nada mejor que alabarte Padre Ay Raba y alcanza Gracias Adoraré a mi Rey Con todo mi ser Yo le daré lo mejor de mi vida No buscaré nada que con triste Tu Santo Espíritu Oraré cada día Oraré cada día pidiendo a Dios Santidad fortaleza Oraré cada día pidiendo a Dios Porque sin santidad no veré al Señor Alabo tu nombre Señor mi Dios Alabo tu nombre Alabo tu nombre Señor mi Dios Alabo tu nombre Si Padre bendito cada día Cada día Dios mío oraré Pidiéndote fortaleza Papá y santidad Porque sin santidad nadie Pero nadie te verá Jesús Gracias